Y vamos a ir por aquí, vamos a ir por la costa esta de Quejo y esos acantilados que son sube baja y bastante duros. Y luego voy a ir a la zona de Ajo, que me encanta que haya costa. Bueno, estoy subiendo al monte Mijedo, por aquí por donde me están mandando el Garmin. Bueno, a ver si bajamos hasta el Brusco, creo. Veis que aquí hay algún cacho que está empujado. Opa, ya venga. No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! Bueno, hemos salido aquí a la playa del Brusco Mira como mola, hemos bajado por ahí por el Mijedo y hemos caído aquí o sea que te puedes dar un bañito en un momento dado que tengo que estar bien ya que están en ese momento ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! No tengo que irme. ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! ¡Papá bajada! Bueno, vamos a hacer esta subida a la antena, esa, no voy a entrar por aquí, que nunca he entrado. Encima con flow. Punca piedra, parece a mí. Pero no es ciclable esto, eh. Vamos a ir a andar, vamos a ir en bici, hasta tres. Dice, aquí queda la carrera. Podría ser más guapo, ¿no? Bueno, hemos hecho ahí ese bucle donde están esas vallas. Bajada que hay ahí, bueno, no es para bajar, no te entra ni a bici. Vamos a subir ahora aquí a estos acantilados. Ojitos que hacéis esta ruta porque son rampones, eh. Bueno, si no me estorba aquella gente, intentaré subirlo. No, 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 no. La ticala aquí es terrible. Al igual puedo sacar hasta la caga. Wow, brutal Wow 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 Madre mía, santo de cojones He bajado por ahí Me da la impresión de que estamos aquí en una visera Que como se caiga, tío Madre mía, que brutalidad Oh, ya No te caen No te caen Buen No te caen No te caen No te caen Bueno, pues lo hemos subido. 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 ¡También! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Y todavía ha subido eso. Bueno, y aquí estamos en la playa de la arena. Vamos a disfrutar de estos senderos que hay aquí. Y ya después vamos a ir al otro lado. Que es los senderos de Ajo. Vamos a ir al otro lado. A ver, siempre lo digo. Tened cuidado aquí. Si veis que está el día mojado, que ha estado viviendo y tal, no se os ocurra seguir este track. No os metáis por aquí porque esto patina y es peligroso. Aquí salimos a la carretera de la playa de la arena de Isla. La carretera, el punto alto. Está justo ahí, que baja justo al camping y eso. Un poquito más adelante. ¡Ay, ay, ay, ay! Buah, qué guapo, tío. Buah, no, 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 no. Buah, no, no, qué patina. Para robo, no, 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 no... Para jugamos un poco, se pasa subiendo. Aquí también. De momento... no se me ha bajado. solo he dejado el cartelito aquí hay que bajarse ya ¡oh no! ¡ah! 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 y bueno, lo que viene ahora es... ¡hiestiado! ¡bueno! ¡Ostras! ¡Ay! ¡que no pasa manillar! ¡que no pasa tío! ¡jeje! mejor tendría que a lo pases ¡ah! esto mira tío, subimos todo, ¿eh? con esta bici ¡bueno chaval! bici... escala que flipas esto manillar además ¡bueno! ¡bueno! me estoy flipando, ¿eh? lo que estoy subiendo pero es fácil, ¿eh? ¡bueno chavito! ¡bueno chaval! ¡bueno chaval! ¡bueno chaval! Bueno, aquí podemos coger la carretera por ahí y salir, pero yo voy a seguir. Bueno, me lo estoy pasando como un enano hoy. ¿Por qué? Está el terreno, pero que agarra mogollón y la estoy gozando, tío. ¿Qué es esto? Pues salimos aquí a unas casas que hay justo aquí. Fijaos, están pegadas al agua. La hostia esto. ¡Gracias! 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 ¡Ya es su punto de técnica! Bueno, aquí sí que están los Friday Road 2. Bueno, aquí abajo. ¡Gracias! 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 El turístico está esto ahora, eh! Pues con esto nos despedimos ya, ¿vale? Espero que os gusta el vídeo. Y nada, os dejo el recorrido por ahí abajo. Venga, hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!